Como todos los años arrancamos febrero saliendo a convocar para ampliar el proyecto del bachillerato que es una escuela secundaria para jóvenes y adultes que funciona en turno nocturno para personas mayores de 18 años para finalizar los estudios secundarios y entonces estamos recorriendo este barrio, otros barrios, otras instituciones, centros de salud, etc. Acercando esta invitación y esta propuesta a todos los vecinos que tengan ganas de retomar este proyecto de finalizar los estudios secundarios. Estamos también abriendo la convocatoria a compañeros que tengan ganas de sumarse a formar parte del equipo docente y a militar este proyecto de educación popular. En un año que sabemos todos que viene muy jodido, donde sabemos que va a haber muchas luchas que vendrán en el campo popular y desde el bachillerato entendemos que lo que hacemos tiene que ser parte de la construcción de esas luchas. Entonces vamos a encontrarnos, nosotros hacemos talleres de formación para quienes conformamos el proyecto regularmente y todos los comienzos de año y este año un poco nos convoca a pensar este contexto y pensar cuál es el rol o el lugar de un proyecto de educación popular en relación a este contexto. Y para eso nos vamos a juntar el viernes 16 de febrero en el hall del curso a las 6 de la tarde. Así que bueno, invitamos también a todas las personas que tengan interés por conocer el proyecto en principio y obviamente por sumarse si lo deciden, a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales bueno, puede ser a través del teléfono 11 40 78 44 17 está también en los flyers que estamos difundiendo y bueno, nada, eso esperamos que se acerquen, que se contacten y obviamente que se sumen, digamos, pensando esto, que es momento de unir fuerzas sobre todo para dar las peleas que estamos viviendo hoy y también para seguir proyectando los sueños de la sociedad que queremos.